¡Hola! ¿Qué tal? Esta es la canción de... Igual que ayer, de Madison y al suscriptor que me pidió esta canción Pues ya no se ponga triste que aquí está el tutorial de esta canción Antes de comenzar, los invito al grupo de Whatsapp Que la verdad que está muy activo Y si entran y ven que no está activo, por favor no se salgan Porque llega un punto en que se empieza a activar otra vez el grupo Y empiezan a hablar todos Y también pues si eres nuevo en el canal y te ayudó mucho este tutorial Pues suscríbete y activa la campanita Si conoces a alguien más que te quiera aprender esta canción, pues compártela Y pues vamos a empezar con la introducción La introducción, vamos a arrancar así Y hacer el acorde de Si bemol ¿Ok? Entonces vamos a arrancar con estas tres notas ¿Ok? Y terminando en Re, hacemos el acorde Así, ¿ok? Obviamente la mano izquierda, vamos a tocar La sostenido Y ahora hacemos lo siguiente Ok En la mano izquierda tocamos así Y en la Digo, en la mano derecha Tocamos aquí Así Y a la mano izquierda así ¿Ok? Tocamos Fa Y ahora lo que hacemos es Cuando acabemos de hacer esto Bajamos a Re Y tocamos Re sostenido mayor Y ahí terminamos la primera parte ¿Ok? Entonces quedaría Quedaría así Ahora Segunda parte Ok, arrancamos Ahora Añadimos una nota más Y ahí terminamos con las tres notas ¿Ok? Que habíamos aprendido antes Nada más añadimos Fa Y ahora hacemos el Sol menor Después Re sostenido mayor Lo arpegiamos Y Tocamos La sostenido Y terminamos En Una preparación para el Sol ¿Ok? Ok, ahí terminaría La 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 introducción ¿Ok? Entonces Ahí Entramos ahora Al verso Que sería el siguiente Me dijo Me dijo adiós Un jueves Por la tarde Y no dejó Ninguna dirección Me dijo no Ya no Segunda parte Y prometió Que era lo mejor Ok Ok, básicamente Vamos a A seguir Al principio Me dijo adiós Un jueves Por la tarde Vamos a seguir Un poquito la voz Jueves Por la tarde Ok, iniciamos en Si bemol Me dijo adiós Un jueves Un jueves Por la Ahí Tan Re Re sostenido Mayor Tarde Otra vez Si bemol Ok Y ahora Y no dejo Ninguna Aquí Y no dejo Ninguna Simplemente Hacemos el acorde Y no dejo Ninguna Nada más Tocamos Fa Ninguna Dirección Esto ya lo habíamos visto A preparación Ninguna dirección Ok Me dijo No No habrá Segunda Parte Aquí Hacemos el acorde Me dijo No 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 habrá Segunda Vamos a estar jugando Me dijo No 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 habrá Segunda Vamos a estar jugando Con Re Fa Re Fa Ok Con el acorde Sin soltar Estas dos notas Me dijo No 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 habrá Segunda Ok No habrá Segunda Y ahora Pa Este lado Veamos visto Re sostenido mayor Pa Te Y prometió Hacemos lo mismo Que era Ok Y prometió Que era Lo mejor No le dio tiempo Al corazón Entender lo que pasó Si Si fuimos dos Si fuimos dos Y ahora Quedo yo Ok Ese viene siendo el precoro Ok No le dio tiempo al corazón Iniciamos aquí en sol menor No le dio tiempo No le dio tiempo al corazón Fa con bajo En la Rematamos Entender lo que pasó Entender lo que pasó Ok Rematamos Entender Así Si bemol Invertido Entender lo que pasó Re sostenido mayor Ok Si fuimos dos Si bemol con bajo en fa Y ahora Y ahora De aquí de si bemol en bajo en fa Bajamos a fa Y ahora Si fuimos dos Y solo Quedo yo Rematamos Quedo yo Ta Ta Ahora Pasamos Al Coro Si la ves Dile que el extraño Que a mi me hace daño Recordar Cuanto se fue Si la ves Dile que los amos Que estoy bien Dile que La amo igual que ayer Bueno Bueno En el coro Vamos a iniciar Con unos Unas voces Ok Vamos a iniciar Fa Sol menor Hacemos otra vez Fa Ok Y ahora Rematamos Si la ves Si la ves Si bemol Si la ves Re sostenido mayor Dile que el extraño Ok Aquí descendemos Que aún me hace daño Descendemos Descendemos De si bemol Fa mayor de paso Y la Que el Sol menor Ok Dile que el extraño Que me hace daño Recordar Cuando se fue Fa Ok Y ahora Adornamos Adornamos Y tocamos Re menor Y si bemol Ok Y ya vamos a hacer Fíjense Si la Vamos a hacer Si La Ok Ok Así Aquí el re menor Y subimos este la Aquí Ok La sostenido Si la Ves Dile que los años Ahí ya metemos un adorno Dile que los años Nada más estas tres notas Ok Dile que los años Hacemos lo mismo Ok Pasado Aquí adornamos Pasado Adornamos Nada más estas tres notas Cayendo el Sol menor Cayendo el Sol menor Nosotros adornamos Aunque miento que estoy bien Fa Ahora llegando a Fa Hacemos Re mayor Dile Que Re sostenido mayor La Muy igual que ayer Volvemos a hacer la misma introducción No hay variación Y ahora otra vez entramos al verso Aunque aprendí Que todo se termina Que no hay que ser Con esta cicatriz Ok Nada más esto es un pequeño verso Y entramos otra vez al precoro Si se dan cuenta Es lo mismo que hicimos anteriormente Ok Que con esta cicatriz Precoro Nunca entendí como viví Porque se quiso ir de mí La tuve aquí Y luego la perdí Ok Básicamente el precoro es el mismo Nunca entendí como viví Porque se quiso ir de mí Porque se quiso ir de aquí La tuve aquí Y luego la perdí Ok El coro es el mismo Ok Si la ves Dime que Estrano Que aún Hace daño Recordar Cuando se fue Si la ves Dime que Mis años Aquí no han pasado Aunque miento Que estoy bien Tiene que La amo igual Aquí La amo igual Ahí nos quedamos en Re sostenido mayor Que ayer Y entre la instrumentación La amo igual Música Ok, básicamente la instrumentación, vamos a iniciar, aquí nos quedamos en re sostenido mayor, la muy igual que ayer, si bemol, re sostenido mayor, sol menor, fa, re sostenido mayor, si bemol, descendemos, fa de paso, sol menor, fa, re mayor, re sostenido mayor, fa, entramos a una partecita de, como una especie de solo, Si, si, si la ves, hay alguien a su lado, quédate callado, que yo no quiero saber Ok, este, arrancamos, si, la ves, ok, si, la ves, fa, digo, re sostenido mayor, si bemol, quédate, fa, Ok, de paso, callado, que yo no quiero saber Ok, al final, hacemos lo mismo al principio Ok, aquí en sol menor, adornamos un poquito, re sostenido mayor, Ok, aquí arpegiamos llegando a fa, y hacemos el fa, tocamos otra vez fa, así, más arriba, Y terminamos arpegiando si bemol, y bueno, espero que les haya gustado este tutorial, y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!